Juntos lo lograremos, unidos si podemos, en equipo llegaremos Señoras y señores, un amigo de la casa, un hermano de Vigor, la fuerza de los eventos en Medellín Comunicador él, nada menos y nada más que el encargado de permitir todos los partidos del baby fútbol acá en la cancha Marte Lucas Galeano, bienvenido a esta es tu casa Hola, ¿qué tal Faraón? Bienvenido también a usted como siempre, muchas gracias por la oportunidad Gracias a Carolina, a Don Henry, a toda la gente bonita de Vigor, por esa amistad, por el apoyo de siempre Por esa yunta que hemos hecho durante varios años, la vitrina deportiva y Vigor Para llevar las emociones del baby fútbol y del festival de festivales también a Bogotá, a Cundinamarca A través de las diferentes disciplinas Lucas, envíale un saludo a todos los chicos del departamento de Cundinamarca de Bogotá Que tienen la ilusión de llegar acá y de, pues obviamente están en el gran evento del chiquifútbol también Sabemos los que nos mantenemos, no solamente en esta final, como usted, como mi persona Sino que nos mantenemos en las diferentes canchas, en los barrios, en los municipios, en las fases clasificatorias Que es una tarea bastante difícil, una tarea muy dura porque son miles de niños a través de Colombia En este caso a través de Bogotá, de Cundinamarca, que llegan a las instancias clasificatorias Pero para llegar acá a la cancha Marte, los cupos son muy reducidos, muy limitados Entonces, pero de todas maneras que no pierdan la esperanza, que no pierdan la ilusión Que les sigan poniendo el ánimo, el amor Que Dios nos entrega las oportunidades cuando realmente tiene que ser Y cuando lleguen aquí, a este escenario que es considerado el epicentro del deporte aficionado a Antioquia De este baby fútbol, que la entreguen toda, que la metan toda porque la verdad este es el mundialito para ellos Lucas, muchas gracias, bendiciones